El Ministerio Público aseguró que el supuesto fraude cometido a la Lotería Nacional en mayo del año 2021 fue planificado por más de cinco años. Esto de acuerdo al expediente acusatorio de la Operación 13 que contiene la transcripción de varias grabaciones de presuntas conversaciones sostenidas entre los acusados en los que uno de ellos habría admitido el delito. Asimismo, en esa misma plática habrían revelado que, previo al nombramiento de Luis Dicen como administrador de la Lotería Nacional, pretendían cometer fraude alrededor de la fecha de transición de poder entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno. Más de cinco años tengo yo tratando este proyecto. Entonces, en la transición era que yo quería hacerlo. Pero entonces, él en una me dijo, óyeme, esto vamos a pararlo hasta que llegue la nueva administración porque somos nosotros que vamos para allá. Leía parte de la transcripción declaración que los fiscales le atribuyen al imputado Felipe Santiago Toribio, conocido como el Chago. Además de Toribio, el órgano persecutor aseveró que en la conversación participaron Valentina Rosario y Leonidas Medina Arvelo, alias Nazaret Onasa, quien se encuentra prófugo de la justicia. En el intercambio también hacen mención del también encartado William Lisandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación Nacional de Bancas, Fena Banca, de quien, dicen, fue quien inventó el sistema utilizado en la lotería. Por Operación 13, guardan prisión preventiva como medida de coerción, dicen, Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio. Mientras que Rosario, Jonathan Brea, Carlos Virihüete y Toribio cumplen prisión domiciliaria. Además, Edison, Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía, Rafael Mesa, le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país. A continuación, un fragmento de la transcripción de la supuesta conversación. Leonidas, para que tú tengas una idea qué es lo que está sucediendo allá, ve con William y con él. Valentina, no te lo compre, dígame usted. Leonidas, oye, lo que pasa es que el sistema, el protocolo que hay allá lo inventó William en el PLD, pero William, él dice que el sistema que se inventó es inviolable. Valentina, ¿inviolable? Leonidas, él dice, mira, yo lo he buscado, yo tengo mucho tiempo. Pregúntale a él tratando este proyecto. Tengo más de cinco años. Valentina, más de cinco años. Felipe, más de cinco años tengo yo tratando este proyecto. Entonces, la transición era que yo quería hacerlo. Pero entonces, él en una me dijo, óyeme, vamos a pararlo hasta que llegue la nueva administración porque somos nosotros que vamos para allá. Valentina, ok. Leonidas, y ahí se nos va a ser más fácil. Pero si no, nosotros lo hubiésemos hecho en la transición.